¿Cuándo es para que cuadre con las esferas y baje con las esferas? Sí, es que esto va a poder... Sí, Lot, que vaya hasta acá y luego baje por acá, ¿sí? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Sí, antes lo estoy grabando. ¡Sensorea! Yo me grabé con más. Pues es que tengan en cuenta que hay que ser muy proporcional, yo no sé, o sea, a mí hasta acá me parece muy largo. ¿Hasta acá? Pues busquemos una imagen. Es que miremos la imagen de la imagen. Pues busquen una imagen, pero a mí me parece que está ahí es muy largo. Es que está como grande, no sé si me hace. Es que esto es como una fusión, porque la de la anime es un cuadrado con una puña saliendo en el hombro. ¿Cuál cuadrado y cuál? Sí, la de la anime es un cuadrado. La del manga sí es más circular. Igual que la de Sara, yo digo. Creo que va a estar por acá, ¿no? ¿Qué, qué? Sí. No, pero es que todos me dicen eso. Ahí voy yo. ¿Cómo es que es re vieja? Porque me veía Capitán Planeta. Nadie sabe quién es Capitán Planeta. Pensé decirlo que ustedes son re viejos todos. Yo me veía Capitán Planeta cuando era chiquito. Yo me veía Capitán Planeta cuando era chiquito. Es que era como de Bolivia, no era del Amazonas. Yo no sé, pero yo me veía Capitán. Mira todos como si no, pero no era del Amazonas. Sí, era del Amazonas. Corazones. Todos los chicas son felicitas. De la Amazonas. A mí me decía que era todo como de Norteamérica. El Amazonas. El Amazonas. El Amazonas. El Amazonas. util. La Transporte es un humanity. Iة Implana. La exploring laindiación. Norteamérica. El Amazonas El de Nueva York El de Nueva York El de la región El africano Era más avanzado El de la tierra El personaje Era menos Indio El africano El africano El chaleco El de Nueva York El de�면 El de renter Él se duró El oxygen El entonces El de onto El abandono El capítulo El deınız El trumberto El paciente Yo me acuerdo que esa tenía como el Capitán Pizarro. Que no había uno malo. Por eso, el Capitán Pizarro. Había un soncho, había un maquera re gordo. Sí, era el malo. O sea, había cinco malos que también eran como los niños. Sí. Había uno de los niños y todavía no había más. No, pimpia, lo pude la debilidad, la debilidad de la moda. Capitán Pizarro. Y entonces los niños se fueron mirando a nosotros, a los que haremos aquí. Yo no sé. Yo no sé. Pero que si se le da por suena. Si yo no encuentro dos. No, pero es que tiene una persona que tiene que ganar. No, no, no. Que no sería tan apetito que no había más. Y él dijo el niño, cuando llegó con él. Que no sería tan apetito. ¡Satán! ¡Satán! Y la más que no le dejaba ver Dragon Ball Z porque decía ¡Satán! 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 Bueno, ya Japón, como mierda. De hecho, yo... En Estados Unidos le cantaba... A él me tocaba verlo como con audífonos de televisión, yo llevo en el cuarto con llave para que no me pillaran. Me tocaba grabar. Yo me escapaba de las primeras comunidades. Es cantañista. De las clases de la primera comunidad. Yo llegaba a toda mi casa porque era en Telefe, en Canal del Veneno. ¿Cómo? Llegaran dos y yo salí a los primeros. ¡Hue puta! Llegaba a esta, todavía apareció. Yo lo comía. No me gustó que me dieran clave tan rápido. A mí sí, es que nada más que en manga no hay que... En el manga, en el manga, en el manga, dejan de ser manes peleando con armas. ¿Dónde tienes una chinita así, güey? ¿Cuál chinita? Véanla, es una mona. Es una enada, que es una enada. Pero, pues, una mona, una mamazota. No, no, no. Hace años, güey. No, cómase mierda. Yo lo puedo denunciar en cualquier lugar. Más bien, callados es el más bonito. Como en la serie, así. Calladito. No, calladito. El que calla todo ganó. No, chido, mejor cállese. Pero en cambio, en la mitad de la serie es como si soy muy malo porque me refiero a entrar. Pues no soy malo. Las días me habían quedado mal. Yo nunca dije que era malo. Las zapas, además, sí que ustedes son. Sí, sí. Ya nunca dije que era malo. Me pastó con la risa malvada y las manitas así tiradas. ¿Qué? Uno no se puede reír ahora. Bueno, amigos, no soy como usted que soy como yo no hablo porque soy muy sexy, porque si hablo quedo como un imbécil. ¿Qué es? Entonces, mejor cállese. Es mejor callar y parecer idiota, abrir la boca y despejar las dudas. Sí, por eso usted se queda callado toda la serie. Idiota. Sí, unato. Me pastó con la presencia para mostrar. Estás gordo. ¿Ya terminaste grabando? No. No, Jason, me salía triunfal y no terminaste grabando. Sí, pero no, es que tenía que decirle que estar. Eso no va a ser más patético ahora. No, es culpa de ella, cállese más bien. Con esa cosa puesta. El pechera en juego al americano, además él está más gordo, por eso se le usaban capas. ¿De qué sirve ser el rey de Céfiro si se me enreda el cabello y no sirve para nada? Como, no, espere, Lucy, es que me enreda el cabello acá. ¿Cuál Lucy? Pues contra quién pelea. Se le salen unos cachos, solo sacarle unos cachos y ya. Pues será que ya lo dejamos así, ¿no? Se ve rechizoso. Espérate, ¿por qué estás aquí? Parece un monjecito, parece mousse. Pero es que igual toca quitarle la mayoría de los pelos ahí enfrente y solo dejarlos unos mechacitos muy delgados. Por eso sí, solo es echarle transmisión. Ya está calmo, marica. ¿Ves? Venga. Con la boca cerrada. Así es más fácil, así es más fácil encontrar, al fin y al fin, siempre. Bueno. ¿Buca abierta? Si no, hay que respirar. Ahora que suena así. No. No. ¿Qué Ramón? Es quelex, es quelex, es quelex. Sarita. Se acabó la diversión, Sarita. No. Ay, creo que me están ensanduchando. Venga, a ver que este ensayo es rico. Ay, eso quedó, ¿cierto? Qué lindo ese ensayo. Ay, sigue. Hola. Hola. Fá sostenido Fá sostenido Fá sostenido Y como es un Fá sostenido Yo siempre me tiraba musical Ay, qué cosa tan gay somos ¡Oh, damn! Juan, no es en serio ¡Sensei ya! Shonen uwa mina ¡Sensei ya! Hachita duyusha ¡Oh, yeah! ¡Sensei ya! Pegasasuno yoni ¡Sensei ya! ¡Makingamato-so! Haba ta-qué ¿Sabes también? ¡Ay sí, mira eso! ¿Qué pasó con los lentes no han llegado? No Pues estoy esperando ¿Sabes que eso no puedo hacer? O sea, deberían llegar en el trimestre esta semana Viernes Si no llegan el viernes, llegan el sábado ¿Todo? ¡Taboletes! ¡Taboletes! Mis pensamientos giran en mi mente Cortocircuito me causará Ahora mismo quisiera verte No hace llorar esa luz de luna La luz de luna no me deja hablarte Quiero saber qué debo hacer Un gran eidoscopio es mi corazón Luz de luna Aquí a mi amor Estrella es mil de la constelación Me entorno a uno y me pregunto Por el destino de mi amor El romance creo en ti Sé que el milagro se hará Es el milagro del amor No, no, incluso si nos ven Se hace como así Podemos poner otra cosa ya? No Bueno, pero comenten que es para probar el micrófono ¡Ay! ¡Qué profundo! ¡Ay! ¡Qué profundo! ¡Siete estrellas que dispuestas! ¡No! ¡No me das pantalas! ¡No me das pantalas! ¡No me das pantalas! ¡Kokoro no kosumo! ¡Ay! ¡Oigan! ¡Qué buena zona! ¡Téngame aquí! ¡Kisekiyo! ¡Okose! ¡Kisekiyo! ¡Okose! ¡Aparece! ¡Aparece! ¡Suparece! Senesaya, megasas uno yo mi Senesaya, mi marcozoso Habata que Marina Quiero saber que debo hacer Un cálidoscopio es mi corazón Sol, luna, luna, guía mi amor. Nuestro es mil de la constelación, me torno a uno y me pregunto, por el destino de mi amor. De ello lo más se creó en ti, sé que el milagro se ha dado, es el milagro del amor. Iremos juntos adelante, unidos por un gran valor, en el campo de juego mostraremos el mejor, aunque haya dificultades. Tus sueños en realidad, sin duda, vamos a alcanzar.